Yules, empecemos a comentar un tema que es bastante bochornoso para nosotros los mexicanos después de todo lo que hemos escuchado y vivido respecto al ambiente de corrupción e impunidad. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pobrecito, nos informa que se encuentra bien de salud después de pasar cinco días de huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que se encuentra en prisión. ¿Se imaginan quién nos tomaría en cuenta si algún mexicano no famoso, sin ser político, decidiera hacer una huelga de hambre por las condiciones en las que vive la esposa de Duarte y sus hijos en Inglaterra gracias al dinero que se robó del estado de Veracruz? Es de risa lo que ocurre con este político priista, amigo y defendido en algún momento, que además puso como ejemplo del nuevo PRI, nada menos y nada más que el copetón, el presidente Enrique Peña Nieto. El sistema penitenciario de la Ciudad de México me parece que es hasta benévolo con este tipo de criminales de cuello blanco que si nos pusiéramos a analizar en detalle todos los daños que le hacen a un país como México y a un estado como el de Veracruz con los robos tan descarados que hicieron, el mandarlos el resto de sus días a la cárcel, creo que hasta sería un castigo bastante suave para este tipo de criminales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, anunció que abre una investigación en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por supuesto financiamiento ilegal con dinero de la paraestatal a campañas políticas. Qué bueno que lo haga. ¿A qué otras campañas se pudo haber financiado con dinero de Pemex sino a las PRIistas? A todas las que hubo después de que Peña Nieto llegó a la presidencia de México. Y aquí creo que más que determinar si Lozoya es responsable o no, el fincar culpabilidades y cargos tendría que ser a dirigentes políticos del PRI e incluso al jefe máximo de ese partido, que se le considera de esa manera al presidente, en este caso de México, Enrique Peña Nieto, correligionario del famoso Tricolor, un partido que se ufana de ganar elecciones a costa de lo que sea y que además tiene la bandera de la corrupción. Más ejemplos como el que acabo de dar de Duarte creo que están hasta de más para hablar de una situación tan embarazosa. Hay una Casa Blanca que pertenece a una gaviota, cuyo caso nunca nos quedó perfectamente claro a los mexicanos, en donde no hubo ni responsables ni castigados, como suele ocurrir en ese México impune, gobernado por políticos tan descarados. Hoy ocurrió un fenómeno natural del cual se comentó en todo el mundo. el eclipse. Se juntó, cubrió la luna al sol por unos momentos en varias partes donde se vio, en Estados Unidos y en México. Y bueno, los medios de comunicación se abocaron a darle seguimiento a ese fenómeno natural que no es tan común y que ocurre cada cierto tiempo en el mundo. Es un eclipse que, pues, llama la atención por el simple hecho de serlo, pero creo que ayudó en algunos casos a desviar un poco la atención de los temas, de los cuales deberíamos estar más pendientes por los efectos que tiene a la sociedad de México y de todo el mundo, situaciones como la lucha contra el terrorismo, la corrupción, los intentos por socavar los sistemas democráticos, como lo que está ocurriendo en Venezuela. En fin, este eclipse, eclipsó por un rato las noticias importantes. Y no es que solo diga que las noticias es lo que debe importarle a la gente. De noticias no vive el hombre, eso está muy claro, pero creo que en el caso de los mexicanos hay demasiados pendientes en la agenda política, electoral y en la democracia de nuestra nación que debemos nunca perder de vista todos los mexicanos. En Estados Unidos, el mandatario estadounidense Donald Trump por un momento ha logrado que se olvide la manera tan descarada como dividió a su nación al defender a los grupos neonazis y de ultraderecha. Este fin de semana, uno de los periódicos más importantes de este país, The New York Times, le dedicó toda su página editorial a la presidencia fallida de Donald Trump, como la calificó. Y es que es cierto, como dice el editorial, Trump es un incompetente que no sabe manejar al poder ejecutivo de este país que desconoce a la división de poderes, que no coordina con las ideas políticas del partido republicano al que representó en las elecciones del 6 de noviembre y que ganó. Y con los líderes de ese partido, en el Senado y en la Cámara de Representantes, ahora Trump está peleado. Es el príncipe de la discordia, según The New York Times, y creo que nadie en este planeta, y en Estados Unidos menos, a los que nos dedicamos a escribir sobre noticias políticas, estaría en desacuerdo con esa conclusión del importante periódico de Manhattan. Hasta la próxima.